Hola, bienvenidos a Famosos. Jojo Siwa hace unas semanas nos tomó por sorpresa a todos los fans al declararse parte de la comunidad LGBTQ. Obviamente con eso tuvo un gran apoyo por parte de muchas personas que la aman y que siempre estarán con ella, sin embargo también sirvió para crear mucha controversia y ahora uno de sus mejores amigos ha hablado al respecto. ¿Quieres enterarte qué es lo que opina? Aquí te presentamos, eso es lo que opina James Charles de Jojo Siwa. Así como lo escuchas vaya que nos tomaron por sorpresa cuando Jojo señaló que se identificaba como una persona perteneciente a la comunidad LGBT. Después de tan solo un par de días después confesó que durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, que ya tenía tan solo días, después compartió unas imágenes de la chica que le había robado el corazón e incluso celebró el primer aniversario de un mes. Bueno pues resulta que este fin de semana James Charles fue visto por los paparaxis mientras llegaba a un restaurante en Los Ángeles y por supuesto estos encontraron la oportunidad de interrogarlo y sobre todo este asunto que opinaba sobre el hecho de que su amiga hubiera hablado de este tema tan delicado. Y bueno al respecto el gurú de la belleza tan solo dijo incumplidos para su amiga muy en claro lo orgulloso que está y que ella ha decidido dar este paso y sobre todo porque era tan fuerte hablarlo públicamente ya que con esto podrá inspirar a otros niños en que pueden estar viviendo experiencias similares. Al respecto dijo lo sabía desde ya hace algunas semanas y estoy tan nerviosa yo lo he dicho en algunos vídeos de youtube porque estoy increíblemente orgullosa. Yo yo ha sido una gran amiga mía desde hace mucho tiempo. Estoy muy orgullosa de ella tanto sus logros como parte comercial que teniendo tan solo 17 años pero creo que el hecho de lo que me siento más orgulloso es de que haya contado a tantos niños al decidir que yo soy LGBT como ni siquiera puedo expresar lo poderoso que es esto. Estoy asombrado pues de que muchos niños están luchando quizás se preguntan acerca de su propia sexualidad y por lo tanto puede sentirse inspirados como alguien como Jojo al igual que en todas partes y con esto pueden sentirse suficientemente cómodos consigo mismos. No podría estar más orgulloso de ella. Ahora sí dime tú qué opinas al respecto me encantaría saberlo. Si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros vídeos. Hasta la próxima.